Vamos a hablar de conjunto de los números naturales, ¿no? Vamos a hablar de números naturales que se representan con ese simbolito, como una N. Ahí está con otra raíta más ahí, ¿no? Esto significa los números naturales, ¿ya? A ver, todos sabemos cuáles son los números naturales, ¿no? Bueno, los números naturales son todos números enteros y positivos, incluidos el cero, ¿ya? Entonces, los números naturales son los números enteros, positivos, incluido el cero. Hasta ahí, todo muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, los números naturales son el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el diez, el cien. El cien será número natural, ¿verdadero o falso? Sí. Claro, pues, ¿no? Verdadero. Números enteros, positivos, incluidos el cero. Persona, ¿eso vamos a copiar? Ya, tienen que hacer un resumen luego, ¿ya? Un resumen de lo más importante nada más aquí, ¿ya? Aquí está pesada. No hay necesidad de copiar todo, ¿ya? No se pierde el tiempo, ¿ya? Porque en el día tenemos muchas clases, hay que copiar lo más importante, ¿ya? Pero hacer que su cuaderno se vea lo más bonito posible, ¿por favor? Ahí, por favor. Silencio. Listo. Bueno, entonces, los números naturales, ¿no? Cero, uno, dos... Pues, yo en un día de vacaciones avancé mi compendio. Quince, veinte, cien, mil, son números naturales, ¿ya? Son números enteros, positivos, incluido el cero. Listo. Ahí está. Ahora, también podemos nosotros, este... Tenemos que conocer quiénes son los números pares, ¿no? Los números pares son aquellos números que terminan en cero, dos, cuatro, seis, u ocho. ¿Ya? Entonces, los números pares son aquellos... Son aquellos números que van a terminar en esas cifras, ¿ya? Cero, dos, cuatro, seis, u ocho. ¿Correcto, alumnos? ¿Ya? Y los números impares, ¿quiénes son, profe? Son aquellos números que van a terminar en uno... Procesor, que no tienen par. Los números impares son aquellos que no tienen par. No tienen mitad. Ya. Claro, que no tienen mitad, dice, ¿no? Ya, pero como regla general, los números impares serán aquellos números que van a terminar en uno, tres, cinco, siete, o nueve. ¿Ya? Los números pares son aquellos que terminan en cero, dos, cuatro, seis, u ocho. ¿Ya? Listo. Hasta ahí no hay nada difícil. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No creo que ninguna, ¿no? No, profesor. Listo, mis queridos alumnos. Todo muy fácil, profe. Bueno, ahora, vamos a hablar del tablero posicional, ¿no? Ya, esto también ya lo conocemos nosotros. Es un tablero donde vamos a colocar el nombre de cada cifra, ¿no? Bueno, ya, por ejemplo, esta última cifra va a estar ubicada en las unidades, ¿ya? Luego vamos a ver las decenas, que la vamos a representar con una letra D mayúscula. U, unidades. D, decenas. C, centenas. Unidades de millar. U, M, decenas de millar. Y centenas de millar. Profe, ¿pueden haber más? Sí, puede haber más, ¿no? Ya, pero hasta aquí vamos a aprender nosotros. Unidad. Repitan conmigo, a ver. Unidad. C, centena. Decena. Centena. Unidad de millar. Decena de millar. Unidad de millar. Centena de millar. Ahora más rápido. Unidad, decena, centena. Unidad de millar. 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 Eh, ustedes pueden hacer su cuadrito, ¿no? Si tienen alguna duda. Eh, problema. Sí, pero a pesar. Sí, pero a pesar. ¿Por qué? Sí, pero a pesar. Porque ya se pone el problema que yo tengo. Claro, pero a pesar. Tienen que tener su reglita. Y colocan unidad de decenas. No hay necesidad de escribir ya esto, ¿no? Todo. No hay necesidad de escribir todo. Solamente colocan la U, la D, la C, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. ¿Listo? Ya, porque si no, nos ponemos a escribir todo y ya nos vamos a pasar el día, ¿no? Pero a pesar, pero, pero así que, solo para el tablero posicional, vamos a poner sus símbolos. Vamos a colocar los símbolos, nada más, ¿ya? Ya. Listo, acá no hay problema. Listo. Ya. Profe, profe, haz un saludo de Zoom y no sé, no sé cómo hacerlo. Ya. Como, como niño, a ver, no te, no te escuché. Ya, cualquier duda, a ver, niño, por favor, consulte. Ya, a ver. Acabo de salir de la misma sección. Ya, a ver, vamos repasando un poquito, a ver. Las unidades, ¿qué cifra está en las unidades? Tres. 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 Tiene tres unidades, nada más, ¿no? Tres. A ver, si está en las decenas, ¿ya? Tres, seis. ¿Cuánto nos representa seis? Sesenta, sesenta. Sesenta. Para los dos, 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 dos. Sesenta. Cuatro centenas, ¿qué vivimos? Cuatrocientos. Cuatrocientos, cuatrocientos. Cuatrocientos, cuatrocientos. Cuatrocientos, profesor. Siete mil, siete mil, siete mil. Siete mil, siete mil. Cincuenta y cincocientas mil. Cincuenta mil. Cincuenta mil. Cincuenta mil. Cincuenta mil. Y dos centenas de millar, ¿cuánto me representa? Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil, profesor. Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Ya, silencio, por favor. Hasta aquí todo correcto, ¿no? No vayan a decir, profesor, doscientos mil millones. ¿No? Ya, tienen que ser. Para eso estamos estudiando acá, ¿no? Ya, para que cuando seamos grandes ya no estemos cometiendo las torpezas que cometen nuestros políticos, ¿no? Que son ingenieros todavía. Imagínense, lindo, ¿no? Para eso estás en el colegio. Para eso tu mamá, tu papá hace un esfuerzo para mandar estudiar ahora, ¿ya? Para que cuando seas grande no estés diciendo. ¿Y cómo se lee este número? Bueno, ese número se lee veinticinco mil millones. Cualquier cosa, ¿no? Ya, para eso estamos acá, para aprender bien esto posicional y aprender a reconocer los números, aprender a escribir bien los números y aprender a leerlo, ¿no? Ya está. Listo, ¿se acuerdan, no? Que un político dijo, confundió treinta y seis millones con treinta y seis mil millones, ¿no? O sea, lo voy a copiar en mi cuaderno, el tablero posicional. Listo, por favor, presta atención. Ahora, hasta aquí todo está muy bonito, ¿no? Ya está. Para empezar con los problemas vamos a ver dos cosas importantes, ¿ya? Que vamos a necesitar para resolver los ejercicios de este libro. Primeramente vamos a hablar del valor absoluto, que se simboliza como BA. BA, ¿qué va a ser para nosotros? Valor absoluto. ¿Qué va a ser, niños? Valor absoluto. Valor relativo. ¿Cómo lo vamos a representar? La letra de R, ¿ya? De R, valor relativo, valor absoluto. Dos cosas. Ahora, profe, pero ¿qué significa valor absoluto y valor relativo? El valor absoluto es el valor que toma la cifra por sí misma. O de acuerdo con su figura, dice, ¿no? Ejemplo, el número. A ver, ¿quién me lee este numerito de acá? ¿Qué número ves? Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres. Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres. Ahí está, muy bien. Hay niños muy inteligentes en este salón. Ese número es el número doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres. ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, silencio, por favor. Los valores absolutos del dos. Dos, mi querido profe, el valor absoluto del dos simplemente es dos. O sea, tal cual lo veo ahí. ¿Qué tan fácil? El valor absoluto es seis, simplemente seis. El valor absoluto de cuatro es cuatro. El valor absoluto de siete, profe, siete. Este, el valor absoluto de cinco, cinco, el valor. Ah, recontra fácil es esto. Parece jardín, ¿no? Ya está. Listo, profe. El valor absoluto, entonces con eso no hay problema. De repente puede haber problemas con el valor relativo. Es el valor que tiene la cifra de acuerdo con la posición que ocupa en el tablero posicional. Allá. Si hablamos del mismo número, ojo, me entendí, los sacanillos. ¿Qué pasa, profe? ¿Por qué vamos arriba? Ahí está. Estamos en valor relativo, ¿no? Ya está. Es el valor que tiene la cifra de acuerdo con la posición de orden que ocupa en el tablero. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Profe, el número tres. ¿Cuál es su valor relativo? Tres. ¿Pero por qué, profe? Bueno, es que está en las unidades. Ya pertenece a las unidades. El valor relativo de dos. Profe, dos, ya le habíamos dicho, es doscientos mil. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. El valor relativo de dos, doscientos mil. Completas con ceros acá. Doscientos mil. El valor absoluto de cinco, el valor relativo de cinco, cincuenta mil. El valor relativo de siete. Siete mil. El valor relativo de cuatro. Cuatrocientos. El valor relativo de seis, sesenta. Y por último, el valor relativo de tres. Es tres. Listo. Bueno, hasta aquí todo muy fácil. ¿Ya? Ya. ¿Será verdad o no? Sí. Ya, bueno. Sí. Conforme avancemos con los problemas, vamos a ir repasando. Listo. Vamos un poquito más, dice la parte C. Descomposición de un número como la suma de sus valores relativos. Bueno, descomponer un número quiere decir aplicar lo que hemos hecho ahorita, pero con cualquier número. Por ejemplo, aquí, mil quinientos treinta y seis. Mi querido profe, yo lo voy a contar como mil. Allá. Una descomposición de un número viene a ser la suma de los valores relativos. ¿No? El uno, profe, será mil. Más el cinco, quinientos, más el tres, treinta, y más el seis. ¿Ya? Sumados, obviamente, te tiene que resultar mil quinientos treinta y seis. Ahora, profe, ¿también se puede expresar de esta manera? Sí. Lo puedes colocar acá. Una unidad de millar, más cinco centenas, más tres decenas, y más seis unidades. ¿Ya? En las preguntas, después, de acuerdo a las respuestas que están en el problema, se pueden expresar de cualquiera de estas dos maneras. ¿Ya? ¿Correcto, alumnos? Muy bien. Listo. Siguiente numerito. A ver, ¿quién me dice cómo se llama este número? ¿Cuál es su nombre? Cuatro doscientos setenta y tres mil veintiocho. Eso, muy bien. ¿Cuál es su apellido, alumna? Núñez. ¿Núñez? Núñez Rodríguez. Vaya, muy bien. ¿Listo tu nombre? Odalis. Odalis. Vaya, muy bien. ¿Qué tal? Esa alumna muy inteligente. Mi querido profe, ese es el número cuatrocientos setenta y tres mil veintiocho, ¿no? Ahora, hacemos la descomposición de este número, como la suma de sus valores relativos, sería cuatrocientos mil más setenta mil. ¿Y el cero qué hago? ¿Y el cero cómo sería? Más, pero faltaría ese primero, ¿no? Más tres mil. Nada. Nada. No hay nada, pues mi querido profe. Cero por cero es cero, ¿no? Ahí está. Más veinte y más ocho, ¿ya? Listo. ¿Cómo lo puedo expresar también? Cuatro centenas de millar. Más siete decenas de millar. Más tres unidades de millar. Más dos decenas. Y más una unidad. Profe, ¿y las centenas? No hay, pues, ¿no? Serían cero centenas. Cero por cualquier número sigue siendo cero. ¿Ya? Ya no hay necesidad de considerar. Listo. Hasta acá todo muy fácil, mi querido profe. Relación de orden. Bueno, aquí simplemente tenemos que reconocer los números que están antes o después de un número, ¿ya? De cualquier número. Por ejemplo, te pueden pedir, ¿no? Te dan el número tal, te piden hallar el anterior o también te pueden pedir el posterior. Si te quieren confundir, te pueden decir calcular el antecesor, que vendría a ser el anterior, o calcular el sucesor. ¿Ya? El sucesor es el posterior y el anterior es el antecesor. Ejemplo. 457. El número anterior, le quito uno, profe. 456. El número posterior sería el 458. Ahora, el anterior, el antecesor también es lo mismo, ¿no? 456. Y el sucesor. ¿Quién es el sucesor de 457? Es el 458. Hasta aquí. Muy claro, alumnos, ¿o hay alguna preguntita al respecto? Hola. No, profesor. Yo no. Nada. Bueno, antes de empezar con la práctica, por último vamos a ver la comparación de números naturales. Bueno, ¿cómo comparar números, no? Obviamente, acá vamos a usar los números menor, mayor o igual, también, ¿no? Dependiendo de los números que tenemos ahí, ¿no? Si queremos comparar este número, por ejemplo, el número 734.128 y el número 43.975. Aquí no va a haber mucha duda, ¿no? Porque ese número tiene que ser mayor porque tiene más cifras. A más cifras, mayor numeral. A menos cifras, menor número. Un número de seis cifras necesariamente será mayor que un número de cinco cifras. Ya está. Ahora, profe, pero y si tienen la misma cantidad de cifras o se parece, bueno, ya habrá que ver más allá, ¿no? Por ejemplo, estos dos números, 593.421 y el número 593.438. Profe, pero acá son iguales, sí. 593, 593, me voy fijando más allá. 593, 421, 421, 438, allá. La cifra de las decenas, ¿no? En la cifra de las decenas ya puedo encontrar la diferencia. Mi querido profe, este dos. A ver, algunos están llegando muy tarde, ¿no? ¿Qué ha pasado? No va a decir que el tráfico, ¿no? Ya bueno, puede ser que haya habido problemas de conexión. Bueno, ustedes saben el reglamento que de pasados diez minutos no se deje ingresar, ¿no? Por ser la primera clase vamos a dejar ingresar a los alumnos. ¿Ya? Que no vuelva a ocurrir. La semana que viene ya debe ser un poco más estricto, ¿no? Mira, a ver, ¿cómo que pasa? A ver, cuando uno ingresa muy tarde, por algún motivo, de repente se quedó dormido. Ya estamos acabando la teoría, ¿no? Ya no es igual, ya. Por eso el profesor, por lo menos, entra cinco minutos antes de clase, ¿no? Ya, y el alumno también tiene que estar ahí pendiente. No es lo mismo no ver una clase, ¿no? No es lo mismo leerlo que alguien te lo explique. Ya se queda más grabado. Listo. Que no vuelva a ocurrir a los alumnos si no van a estar perdidos. Si los números tienen igual cantidad de cifras, entonces comparamos las cifras una a una de izquierda a derecha. Bueno. Listo. Hasta acá todo muy fácil. Bueno, a continuación, vamos a los problemitas, ¿no? Problemita. Voy a dejar de compartir esto. Para compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, me gustan. ¿Qué? No sé. A ver, niños. Cuando tengan que ir a algún lado, vaya, ya. No hay necesidad que me lo hagan saber. A no ser que sea un caso muy extremo, ¿ya? A ver, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos entonces a ver. Vamos a compartir los problemas que vamos a hacer hoy día. Listo. Ahí está. Bueno, ahí está mi nombre. Soy el profesor de aritmética, Edwin Colca. para que coloquen en su cuaderno. Un poquito mal de la garganta, disculpen. Profesor, ¿eso tendremos que copiar? Sí, pero lo vas a copiar luego, ¿ya? En este momento. Profesor, ¿cuál es el título? El título, números naturales, alumno, ¿no? Números naturales, ya. Claro. Vamos con los números. Digo la palabra, por favor. Gracias. Listo. A ver, por favor. Vamos. Práctica dirigida, ¿no? El problema uno ya está resuelto, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a tratar de explicarlo. Ahí te lo tenemos rápido. Los problemas los vamos a hacer en el libro o en el cuaderno. Bueno, en el cuaderno, ¿cómo hacen en otros cursos? No sé, la verdad. La mayoría del curso hasta ahorita hemos estado haciendo en el libro. Bueno, si lo hacen en el libro no hay problema, ¿ya? No, hasta ahorita hemos hecho en nuestro, un cuaderno. Yo creo que estar así, que solo en el cuaderno voy a hacer el resumen. Ahí está claro, un resumen, ¿ya? Muy bien. Lo más fácil que sea para ustedes, ¿ya? Lo mejor. Listo. Eso, ¿eso copiamos? Sí, ya. Espérate un rato. Luego lo van a copiar. Esto primero vamos a explicar. Luego lo van a copiar en la tarde, ¿ya? Profesor, yo hoy me había resuelto algunos problemitas. Profesor. Hola. Yo ya voy a... Así que nomás voy a ver si está bien o está mal, ¿ya, profe? Ya, listo. A ver, por favor, presten atención, ¿ya? Vamos. Problema número uno dice, a partir del número 347.529, ya, ustedes también tienen que estar al tanto ahí con su libro, ¿no? Con su libro al costado, no se pierdan, ¿ya? Para, para estar avanzando rápidamente, ¿ya? Problema número uno dice, a partir del número 347.529, calcula valor relativo de cinco, menos valor absoluto de cuatro, más valor relativo de dos, menos valor absoluto de tres. Ahora, esto ya está un poquito claro, ¿no? Solamente hay que ver, bueno, si quieres lo colocas dentro del tablero posicional, ¿ya? Tú sabes que el valor relativo depende del orden, ¿no? Valor relativo de cinco, profe. Bueno, cinco está en las centenas, entonces será quinientos. El valor absoluto de cuatro simplemente es cuatro. El valor relativo de dos depende, profe. ¿Dónde está dos? Acá en las decenas. Como es decenas, será veinte, ¿no? Dos por diez, veinte. Valor relativo de cinco, cinco por cien, quinientos. Valor absoluto de tres. El valor absoluto simplemente es el mismo valor que está ahí, ¿no? El valor absoluto de tres vendrá a ser tres. ¿Qué es lo que te piden calcular? Bueno, una vez que has llegado ahí, esta es una operación algebraica, ¿no? Hay que sumar y rezar, quinientos menos cuatro más veinte y menos tres, ¿ya? Entonces te quedará quinientos más veinte, sería quinientos veinte menos siete. Quinientos veinte menos siete vendría a ser quinientos trece, ¿ya? ¿Se entendió, alumnos? Listo. Sí, profesor. Muy bien. Profe. Vamos al siguiente problema. Por favor, presten atención. Siguiente problema. Dice, a partir del número cinco quinientos, niño, por favor, a partir del número quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa y siete, calcula valor relativo de uno menos valor absoluto de seis, más valor relativo de nueve menos valor absoluto de cinco. Ya está. ¿Qué hago aquí? Sí, bueno, como ya tengo mi tablero posicional, voy a colocar los numeritos acá, cinco, seis, el ocho, y el ciento noventa y siete. Mira qué fácil, ¿no? Ya está. Ya colocamos los numeritos ahí. Ahí está. Profesor, ese número es cinco millones. ¿Cinco millones? No, era cinco millones seis mil. No, yo no recuerdo. Quinientos sesenta y ocho mil mil ciento noventa y siete. El número es quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa y siete, ¿ya? Porque tiene seis cifras. ¿Listo? Profesor, ese número es cinco millones. Sí, ya lo leímos, ¿ya, no? Quinientos sesenta y ocho mil ciento noventa y siete. Ya está. Bueno, una vez que has colocado dentro del tablero posicional, solamente vas a dar la respuesta ahora, ¿no? Valor relativo de uno. ¿Quién me dice cuál es el valor relativo de uno? Cien. ¿Por qué? Porque está en la cifras. Cien, profesor. Cien, muy bien. Ahí está. Más. En las centenas. No, menos, menos, menos. Valor absoluto de seis. ¿Cuál es el valor absoluto de seis? Sesenta mil y sesenta mil, profesor. Sesenta mil y sesenta mil. Sesenta mil y sesenta mil. Sesenta mil, profesor. El valor absoluto solamente es el valor en sí, el mismo número. C-E-I-S. ¿Va? C-E-I-S. Más. Ahora sí. Valor relativo de nueve. Valor relativo de nueve. Noventa. Noventa, por favor. Noventa, noventa. Noventa. Eso es fácil, profe. Menos el valor absoluto de cinco. ¿Cuánto es el valor absoluto de cinco? Cinco. Quinientos mil. Cinco mil. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. El valor absoluto simplemente es el mismo número. Cinco. La respuesta es la última vez. Ya, silencio. El siempre es cinco. El valor relativo de uno. La respuesta es. Uno, uno. Ya listo. Uno. A ver. Uno. Uno sería. Menos el valor absoluto de seis es el mismo número. Más valor relativo de nueve. Nueve. Está en las decenas, profe. El valor relativo de nueve. La respuesta, profesor, es ciento noventa y uno. El valor absoluto de cinco, que es el mismo número. ¿Cuánto sería esto? Ciento noventa y uno. Ciento noventa y uno. Ahí está, ¿no? Ciento noventa. Ciento noventa. Ciento noventa. Ciento noventa. Noventa. Noventa y seis. Hay que restar cuánto? Menos once. ¿Ya? Hay que restar. Menos once. Claro. Menos seis, menos cinco. Menos once. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cuánto es ciento noventa menos once? ¿Cuál sería la respuesta? Diecisiete. Diecisiete. Ciento setenta y... Nueve. Nueve. Está ciento setenta y nueve, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. A ver, ¿qué pasa con ese niño? Por favor. Profe, eso lo resolvemos en el cuaderno o en el libro. Ya. En el libro. Profe. Lo más rápido. Eso lo resolvemos en el cuaderno o en el libro. No alcanza. Profe, ya lo hago en el cuaderno. Listo. Hasta aquí. Profe, eso lo escribimos ahí en el número dos, ¿no, profe? Sí, niño, ahí está. Problema número dos. Profesor. Profesor, pero para mí ya me estoy acomodando acá en el libro. Ya, muy bien, niño. Entonces ya no te hagas problemas en el libro. Ya. Listo. Seguimos. Problema número tres. Hasta aquí todo correcto, ¿no? No está nada difícil. Problema número tres. Allá, mira, qué fácil. Calcula. ¿Me deja copiar de la dos? Por favor, presta atención, a ver. Vamos. A ver. Dice, calcula la suma del antecesor y el sucesor de cinco mil ochocientos sesenta y siete. Cinco mil ochocientos sesenta y siete. Ya está. A ver. Ustedes saben que el antecesor es el anterior, ¿no? Y el sucesor es el posterior. Entonces, ¿quién me dice cuál es el número anterior a cinco mil ochocientos sesenta y siete? Sí, profesor, es cinco mil ochocientos sesenta y seis. Ahí está, cinco mil ochocientos sesenta y seis. Y el posterior es cinco mil ochocientos sesenta y ocho. Claro. Hay que sumarle uno. Entonces, el número posterior o el número sucesor a cinco mil ochocientos sesenta y ocho. Cinco mil ochocientos sesenta y ocho. Ya está. ¿Qué, profe, así tan fácil? Sí, alumno, ¿ya? Ahí está. Acá todo muy fácil. Entonces, este número de acá viene a ser el antecesor, ¿ya? Ahí está. Y el de aquí viene a ser el sucesor. Ya, presta atención, niño. Ahí está. Si ya tenemos por acá el antecesor y también tenemos el sucesor. A ver, ¿todo correcto hasta ahí, alumno? Ahí está. Tenemos el antecesor. Sí, profesor. Profesor, ¿puedes dejarme copiar? No, niño. Tenemos que avanzar. Profesor, ¿vas a dejar tarea? Ya, niño, hablamos de eso. Profesor, ¿vas a dejar tarea? Ya, hablamos de eso luego. No se preocupen. Con calma estamos en el problema. Sí. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿pero cuál es la pregunta acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Esa es la pregunta? No, que se sumen el antecesor. Ah, esa propia. Lo que piden es sumar, mi querido profesor. Ahí ya, entonces vamos a sumar estas dos cantidades, ¿no? Ahí está. Vamos a sumar estas dos cantidades. O sea, 5.866 más el número 5.866. Ya está. Y esa sería la respuesta. Profesor, ¿no hay alternativa? Bueno, no he puesto alternativas aquí. No hay nada en el chat. Hay que sumar, a ver, 5.866 más 5.868. ¿Cuál sería la respuesta? Sumando, 8 más 6, 14, ¿no? A ver, alumnos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí te escuchamos. 5.866. Sí, profesor. 5.866, 8. 8 más 6, 14. Llevas 1. 6 más 6, 12. Más 1 que llevaba, será 13. 8 más 8, 16. Más 1, 17. Llevo 1. 5 más 5, 10. Más 1 sería 11. 11.734. Entonces, el número encontrado acá será 11.734. Listo, mi querido profe. Bueno, ojalá que hayan entendido, niños, hasta aquí. Esta sería la respuesta, ¿ya? No está, profesor, ya confiamos. Ya, después de un copio, si quieren pueden tomarle una captura. Ya está, profesor. No sé, ya que lo tomé. Todo esto queda grabado, no se preocupen, ¿ya? Todo esto queda grabado. Ustedes pueden revisar en la tarde. En la plataforma. Profesor, ¿y por dónde lo revisamos? En la plataforma del colegio. A eso les van a indicarse, ya tienen que preguntar. Listo. ¿Qué plataforma, profesor? Ya, a ver, luego se los explico, ya, por favor. La plataforma de la clase, pues. Ya, vamos. Sí. Después, después me dice yo, Matías. A ver, Ariel, presta atención. A ver, Ariel, lee el problema. ¿Qué? ¿Leí el problema? Sí, leí el problema. ¿De la 5, no, profesor? ¿O de la 5, no? No, estamos en la 4, niño. Estamos en la 4. Ahí está. Ahí en la 4, ya. Descompón. Descompón el número 473. No, 473.129. No, 199. Ya, 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 muy, ya ves, tienen que aprender, ¿eh? No sé, descompón, no me, no me, no me gusta esa palabra, ¿no? Mejor le podemos descomponer, ¿no? Ya, más bonito se ve descomponer, el descompón, como que, no sé, ¿ya? Pero no importa, vamos al problema. Se voy a poner acá. Mi querido profe, lo que me piden es descomponer. Ahí está, allá. Que, ¿cómo se descompone un número? A ver, bueno, descomponer, ¿ya? Ahí está, descomponer el número. ¿Qué número es? 473.000. 2.299, ¿ya? Ahí está, lo vamos a poner así. ¿Cómo se hace aquí? ¿Se acuerdan o no? ¿De acuerdo? Al tablero posicional también lo podemos hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces será. Bueno, vamos a hacer nuestra tablita. Espera, acá ya. Vamos a insertar una tablita. Pero también puedo hacer así. 473.729 es igual y luego ahí también puedo poner la descomposición así. Claro, la puedes hacer así también. Vamos a hacerlo así, ¿ah? Esto será igual a que mi querido profe. 4. ¿Cuántos ceros deben ir acompañando al 4? A ver. ¿Te lo creo acá? Puede ser, pero... 5. Si lo hacemos como CM. Sí. Ahí está. Claro, también puede ser lo mismo, ¿no? 5. Las dos maneras de hacerlo, ¿no? Profesor, vamos a hacerlo la primera, ¿ya? 400.000, 400.000, 400.000. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. 3.0. 4.0. 4.0. ¿No? Ahí está. 400.000. Más. ¿Más cuánto? Vamos bajando. 7. 7. 1. 2.0. 3.0. Y 4 ceritos. Mira qué fácil. Más. ¿Qué sigue la continuación? El 3. ¿Cuántos ceritos? Las cifras que hay a la derecha. 1.0. 2.0. Y 3. Más. El 1. ¿Cuántos ceritos deben ir al costado? Está en la centena. 3. 1.0. 3.0. Más. 2. 2. 2. 1.0. 2.0. 1.0. El 1.0. El último. El número. 9. 9. Ya sabes qué fácil. ¿No? Ahí está. Entonces. Lo que tenemos acá. Viene a ser la descomposición. De ese número. Ahora. Como también podemos hacerlo de otra manera. ¿No? Profe. No solamente se puede explicar así. Se puede colocar también de otra forma. ¿No? Como así, profe. No entiendo. No. Ya. Todo lo vamos a colocar aquí. Profesor. ¿Y cuál? ¿Cuál es su resultado? Ya. Lo que tenemos ahí. ¿Cuál es el resultado? Este es el resultado. ¿Ya? Lo que están viendo ahí es la descomposición. Pero también lo puedes colocar como, ¿no? De acuerdo al tablero posicional. ¿Eso cuánto sería? ¿Cuatro qué? Unidades de millar o centenas de millar. Centenas de millar. Centenas de millar. ¿No? Centenas de millar. Mira qué fácil. Más. Centenas. Una. ¿Una qué? Centenas. Centenas. Más. Dos. Decenas. Decenas. Y más. Nueve. Unidades. Nueve unidades. Ahí está. Mi querido profe, descomponer este número quiere decir expresarlo en cualquiera de estas dos maneras. ¿Ya? Profe, así o también la de abajo. Para el niño, por favor. Ya. Ahora, ¿eso depende de qué? Depende de las respuestas, pues, ¿no? Si el problema tiene alternativas, cualquiera de las dos te la van a colocar. ¿Ya? Hasta aquí todo correcto, niños. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Me alegra mucho. Sí, se entendió. Muy bien. Ahí está. Seguimos, profe. ¿Vance? ¿Ya? Ya. ¿Qué pasó con Matías? A ver, ¿qué pasó con Matías? Habla, Matías. Escucho. ¿Qué quería preguntar el alumno? Profe, solo que la clase está grabada. Y tú lo vas a enviar a la aula virtual. Sí, sí, sí. No se preocupe. Ya está. Ok, profesor. Listo. A ver, otro alumno. Matías, ha de leer el programa número cinco. Profe, la cinco ya está resuelta. Ah, ya está resuelta. Ya. Muy bien. Bueno, ya no vamos a resolverla. Dice. Claudia dice. Profesor, ¿póndate algo? Profesor, mira, por ejemplo, si los que escriben el cuaderno, si que esas preguntas, ya no las van a tener que escribir, ¿no? Claro, ya no, ya, pues no es una pérdida de tiempo, ya, ¿no? Solamente el desarrollo, la solución, ¿ya? Listo, alumna. A ver, vamos. Dice Claudia, dice. La edad de mi tía Ivette es igual a la suma de los valores absolutos de las cifras del número 325.000. A ver, hay alguien que está hablando por ahí, me estoy incomodando en la clase, por favor. A ver, 15. Ya. Por favor, nadie incomode en la clase. Listo, niño, hasta acá todo correcto. Ya. Dice que la edad de la tía Ivette es igual a la suma de valores absolutos de las cifras del número 325.147. ¿Cuál es la edad de la tía Ivette? ¿Ya? ¿Cuál es la edad de la tía Ivette? A ver. Bueno, como te hablan de valores absolutos, ¿ya? Tú sabes que el valor absoluto de las cifras de este número solamente vienen a ser los mismos valores, ¿no? Entonces, el valor absoluto de 3 es 3, el de 4 es 4, el de 1 es 1, el valor absoluto de 5 es 5, el valor absoluto de 2 es 2, y el valor absoluto de 7 es 7, ¿ya? Ah, mira, qué fácil, profe. Entonces, si yo quiero saber qué edad tiene la tía, mi tía Ivette, si lo único que tenía que hacer es sumar, ¿no? 3 más 4 más 1, ¿ya? Porque la suma de esos valores absolutos viene a ser la edad de la tía Ivette, más 5, más 2, y por último, más 7. ¿Cuánto suma todo eso? Para saber qué edad tiene la tía Ivette, 7, 8, 10, 15, 22, 22 años. Ya, 22 años. No, profesor, pero eso, como te decía, no lo vamos a escribir en el cuaderno, ¿no? Todo, no creo, todo, no creo, todo, no creo, ¿no? Ya, hacer un, solamente la solución. Pero sería menos lo que está resuelto, ¿no? No lo vamos a copiar. No, pues lo que está resuelto ya no, ¿no? Listo, seguimos. Vamos al siguiente problema. Problema número 6. Dice, Marieta dice, Marieta dice, Marieta dice, Marieta dice, la propina que me dio mi madrina es igual a la suma de los valores absolutos de las cifras del número 421 753, ¿ya? Profesor, se va a hacer igual que la 5. Claro, voy a hacer lo mismo, ¿ya? Se va a sumar. La propina que me dio mi madrina es igual a la suma de los valores absolutos de las cifras del número 421 421 573. ¿Cuánto dinero tiene Marieta? Bueno, entonces vamos a sumar. Es que son primero los valores absolutos. Claro, profe, qué fácil, ¿no? Vamos a hacer acá, a ver. ¿Valor absoluto de cuánto? Valor absoluto de 4. Luego de 2, 1, luego 5, 7 y 3. De 4, ¿a qué es igual? A 4. Allá, mira qué bonito. ¿Qué más, profe? Sigo por acá. Vamos a copiar esto. Ahí está. Valor absoluto. Por acá también valores absolutos. ¿Cuántos son? 6, ¿no? Vamos a colocarlo ya para que el alumno tenga la solución en su cuaderno. 3, 4, 5 y por último el de acá. Listo. Valor absoluto de 4. 4, mi querido profe. Valor absoluto de 2. 2. Valor absoluto de 1. 1. Qué bonito. Mira qué fácil. Parece jardín esto, ¿no? Valor absoluto de 5. Valor absoluto de 5. 5, mi querido profe. Valor absoluto de 7. Valor absoluto de... ¿Estás atento, alumno? Estás atento. Luego vas, acaba la clase de mi profe. No entendí nada. Profesor, es 7. Ah, sí. Y por último, valor absoluto de 3. 3. 3. ¿Estás atento? No sabes, ya calculé. 22 sales. 22 sales igual. Ahí está. Profe, qué raro. ¿Qué? También te dan 22 sales de propina. No, todavía no lo aborren. Sumando. 22 sales de propina. Ya. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto dinero tiene Madrid? 22. 22. 22. 22 soles, ¿ya? Es la respuesta. Sumando te sale 22 soles. Listo. ¿Han entendido todos hasta acá, creo, no? Está muy fácil. Profesor, todavía no lo aborren. No voy a borrar. No estoy borrando nada. Todo está guardado por aquí. ¿Ya? Ahí está. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Ya está. Listo. No borro nada, alumno. Todo está guardado. Ahora sí, profesor. Puede borrarlo. 22 soles. No, no se borra esto. ¿Qué pasa? Está guardado ahí. Es que lo necesita. Lo puede tener, ¿no? Seguimos, profesor. Ahí está muy fácil. Problema número 7. Las edades de Alexis y Fernanda suman 48 años. Allá. Las edades de Alexis y Fernanda suman 48 años. Allá. Entonces. Pasor, me pon la otra. Si la edad de Alexis es la suma de los valores absolutos de las cifras, ¿cuál es la edad de Fernanda? Ah, bueno. Vamos a hacer esto, entonces. ¿Ya? Entonces. La edad de Alexis. Vamos a poner acá, ¿no? Edad de Alexis. Y Alexis. Digo, bonito alumno. ¿Qué pasa? Edad de Alexis. Más. La edad. ¿De quién? De Fernanda. Allá. La edad de Alexis más la edad de Fernanda. Por favor, a ver, alumnos. Ahí está. La edad de Alexis. Los nombres siempre con mayúscula. Ya está. Más la edad de Fernanda. Estos suman 48 años. ¿Ya? Es igual a 48 años. Ya está. Da todo el problema, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeñito. Se puede ver bien, ¿no, alumnos? Pero ya está bien en la barra. No, no, no. Estoy preguntando si se puede ver bien. Sí, sí se puede ver. Ah, pero eso, mira, aquí nos dan datos. Si le doy a Alexis, en la suma de los valores. Si se puede ver bien, siempre es el número 23.561. Ya, listo. Vamos acá. A ver, dice que la edad de ambas personas suman 48 años. ¿Ya? Si le doy a Alexis. Ah, la edad de Alexis es la suma de los valores absolutos de la cifra 23.561. 23.561. Ah, ya. La edad de Alexis. Ya. Es la suma de los valores absolutos de las cifras, ¿no? Ahí está. De las cifras de ese número, 23.561. ¿Cuál es la edad de Fernanda? Bueno, ya está. Casi, ahora sí, de manera automática, vamos a encontrar. Profesor, con la otra. Momentito, niño, por favor. A ver, ya está. Niño. Es la suma. Es la suma B.A. B.A. Es la suma B.A. Es la suma B.A. Ya está. Vamos a calcular la edad, ¿ya? La edad de Alexis, que viene a ser la suma de los valores absolutos de las cifras. Valor absoluto de 2. 2. Fácil, profe. Valor absoluto de 3. Ojo, estamos haciendo con el maestro, pero después llamámoslo más rápido. Así que, por favor, es la última que la haga. Valor absoluto de 5. Ojo, profesor. 5. Niño, no te muevas. Valor absoluto de 6. 6. 6. 6. Y por último, valor absoluto de 1. 1. 1. Bueno, esto de aquí ya no va. Profesor, ¿cuánto es? Sumando, ¿cuánto nos da aquí? 17. 17. Ahí está. Entonces, la edad de Alexis. De Alexis es 17. ¿Cuánto es? 17. 17. Allá, mira, ve qué bonito, ¿no? Profesor. Y ya está calculando la edad de Fernanda. Sí, ya está calculando la edad de Fernanda y sale 31. Claro, ahí está. Entonces, voy a reemplazar acá, ¿no? Como la edad, voy a reemplazar en 1, ¿ya? Vamos a ponerle 1 aquí. Ahí está. Ahora, reemplazando en 1, reemplazando en 1, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Reemplazando en 1, bueno, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Reemplazando en 1, voy a tener lo siguiente. Ahí está. Ahora, al reemplazar en 1, tendrás que la edad de Alexis, ¿cuánto es? 17. Más la edad de Fernanda. Ahí está. Eso tendrá que ser igual a cuánto? A 48. Como su compañerito ya había dicho, ¿no? Querido profe, ese número que está restando. Ese número que está sumando va a pasar a restar y con eso el problema ya está terminado, ¿no? La edad de Fernanda será igual a 48 menos 17. ¿Cuánto es 48 menos 17? 1. ¿Cuánto? 21. 21. 71. 71. No, 31. 31. 31 años. 31. 31 años, ¿ya? 31 años, ¿ya? Y esa sería la respuesta. Ahí está. Nombres con mayúscula. Todo correcto. Entonces, no era nada difícil este problema. Un poquito operativo nada más, ¿no? Listo. Hasta aquí todo muy entendido. Todo muy correcto, alumnos. Vamos al siguiente problema. Bueno, el problema ocho también ya está resuelto en nuestro libro, ¿ya? Quedan los números, las letras A. La ocho ya está resuelta. La ocho ya está resuelta, ¿ya, no? Ya no hay necesidad de hacer la ocho. Ya está en nuestros libros. Entonces, vamos al problema número nueve, ¿ya? Vamos al problema número nueve. A ver, ¿qué dice el problema número nueve? Lo que está en azul, ¿ya? Fíjense. Ahí abajo. Ya, se va porque está cerrado tu montaña. A ver. Tienen que estar abiertos. Ah, por favor. Cuando hablen con alguien, por favor, apaguen el audio, ¿ya? Para que vean cómo va a los demás. Listo. A ver, vamos. A ver, dice. Compara los números M y N y calcula la suma de cifras de las centenas. Y calcula la suma de cifras de las centenas con las unidades de M más N. Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar, ¿no? Pero antes que nada, vamos a rellenar este cuadrito, ¿ya? Para que sea más fácil, centena de millar, decena de millar, unidad de millar, como repasando, centena, decena, y la cifra de las unidades. Hasta aquí todo correcto. Voy a colocar el primer número, ya que es tres decenas de millar. Mira, observa acá. Se piden calcular la suma de estos números. Tres decenas de millar. Allá. Cinco centenas. Cinco centenas. Coloco el cinco por acá. Y nueve unidades. Lo coloco por aquí también. Ahí está. No hice nada del otro mundo, solamente estoy colocando. Pues, los demás van ceros. Ya. Este será el número M. Acá le voy a colocar su letra. M. Ahí está. Mayúscula, alumna, ¿qué pasa? M. Ahí está. N. ¿Quién es N? Acá está. N. Una centena, bueno, pero N, ya no se puede, N, no hay espacio para N. Acá es una centena de millar en uno. Ahí está. Más cuatro unidades de millar. Cuatro unidades de millar. Profesores, ocopiamos. Profesores, ocopiamos. Sí, niño, ¿verdad? Profesores, ocopiamos. Sí, niño, ¿me escuchas? Ok. Listo. Ahí está. Ahora. Profesores, ¿y ahora qué hago a continuación? Bueno. Si es, si este número empieza a partir de tres decenas de millar, M, ¿no? Es M, ¿ya? Entonces, los, los otros espacios que están a continuación, los voy a colocar, los voy a rellenar con cero. Mira. Ahí está. Este número empieza en una centena de millar. Mi querido profe, entonces acá va un cero. Aquí también va un cero. Y al final tiene que ir también un cerito más. Ya está. Ahora sí. Todo correcto. Todo listo como para sumar. Porque eso es lo que pide el problema. Comparar los números. Bueno, ¿qué vamos a comparar acá? A ver, ¿cuál es mayor? ¿El primer número o el segundo número? Niños, ¿cuál es mayor? ¿El primer número o el segundo número? El primer número, profesor. Segundo. Segundo. ¿Cómo que el segundo, niños? El segundo es ciento cuatro mil. Profesor, el primero, profesor, el primero. El primero. ¿Cómo que el primero, niño? El primero es treinta mil quinientos nueve. ¿Ya? Y el segundo es ciento cuatro mil ochenta. Este número es mayor, ¿no? Ciento cuatro mil ochenta mayor que treinta mil quinientos nueve. Ya está. Bueno. Ahora. El problema dice que hay que sumar. Vamos sumándolo. Hay que sumarlo. Sácasela nueve. Ocho. Cinco. Cuatro. Tres. Y uno. Ya está. Bueno. Ahora. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Y ya sumamos. Dice. Compara de un número. Y ya lo comparamos ya. Y calcula la suma de cifras de las centenas con las unidades de M más N. Bueno. Lo que tenemos aquí es M más N. Dar como respuesta. Dice. La suma de cifras. De las unidades. Y las centenas. Bueno. Lo voy a colocar de rojo. Mi querido profe. Ahí está. Esa es la cifra de las unidades. Y esta es la cifra de las centenas. La respuesta simplemente será. Cinco. Más. Nueve. ¿Ya? Ojo. Ojo a la pregunta. Ahí está. Profe. Lo que me piden aquí calcular simplemente es. La suma de cifras. ¿No? Ahí está. Y la suma de cifras será. Cinco más nueve. Y eso viene a ser igual a. Catorce. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Hasta aquí todo muy fácil. Vamos al siguiente problema. A ver. El problema diez y once. Tiene un pequeño. Tiene errores ahí del libro. ¿Ya? Hay que corregir el problema diez y el problema once. Ahí está. El problema diez debe ser así. ¿Ya? El problema diez debe ser así. Calcula la suma del sucesor. Del menor número que se puede formar con las cifras cuatro, dos, ocho, siete, tres. Así debe decir el problema número diez. Ah, por favor. ¿Cuál es el menor número que se puede formar con esas cifras? ¿Quién me lo puede decir? A ver. Uno. ¿Cuál es el menor número? Uno. 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 Mi querido Profe tiene que empezar con uno. Luego tres. No, luego dos. Luego tres. Tres. Cuatro. 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 Tienes. 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 Y ocho. Este es el menor número, ¿ya? Este es el menor. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Ya. Ahora, pero si te pidieron el mayor sería a la inversa, ¿no? El ocho, siete, cuatro, tres, dos, uno. El menor es uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. O sea, ciento veintitrés mil cuatrocientos setenta y ocho. ¿Ya? Ahí está. Este número es el menor. Ahora, ¿qué te piden hallar? Te piden hallar, en este problema, te piden calcular la suma del sucesor del menor número que se puede formar, dice. La suma del sucesor. Sucesor, profe. Espérate, espérate un momentito. ¿Qué? Calcula el sucesor nada más, ¿ya? Calcula el sucesor nada más. Ya no vamos a, no la suma, sino. Calcula el sucesor. Ya así va a ser la pregunta. Calcula el sucesor del menor número que se puede formar con las cifras uno, dos, tres, cuatro, siete y ocho. Ya está. ¿Quién me dice cuál sería el sucesor de ese número? Uno. ¿Quién es el sucesor? El que le sigue, ¿no? El siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, siete. Nueve. Nueve. Ahí está. Aquí es, este sería el sucesor, ¿no? ¿Dónde cambia? Solamente cambia aquí, profe. En la última cifra. ¿Ya? Ahí está. Este número es el sucesor. Ya, me puede esperar un ratito. Ya. Ahí está. Listo. Bueno, tenemos el tiempo. Estamos volando. Hay que corregir este problema. Calcula el sucesor del menor número que se puede formar con las cifras cuatro, dos, cuatro, siete, tres, uno. ¿Ya? Ahí está. Profesor, danos tres minutos y ya avanzamos rápido. Listo. No, nueve y veinte. Acabamos, ¿no? Nueve. Vamos. ¿Qué problema? Pero ahí dice, da como respuesta el valor relativo de nueve. Profesor, nos queda más. El valor relativo de nueve, dice. ¿Cómo? Ahí dice, da como respuesta el valor relativo de nueve. No, 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 no. Hay un error ahí, por eso ya les he dicho. Hay que corregir, ¿ya? La pregunta tiene que ser esta, ¿ya? Calcula el sucesor del menor número que se puede formar con las cifras. Esta cifra, ¿ya? Esa es la pregunta, hay que cambiarla. Y en la número once, la que está de... Ahí estaban pegadas las dos preguntas, ¿no? La diez y la once. En la once, la pregunta solamente debe ser, calcula la suma del antecesor. Ahí está. Y sucesor de cuarenta y cinco mil seiscientos veintisiete. Entonces, a ver, cuarenta y cinco mil seiscientos veintisiete. Vamos a llegar el antecesor y el sucesor. Y lo sumamos y esa debe dar una de las respuestas, ¿ya? Abajito entonces. A ver, ¿quién es el antecesor? Cuarenta y cinco mil seis... Uno menos seiscientos veintiséis, ¿ya? Este sería el antecesor. ¿Y quién sería el sucesor? Uno más que cuarenta y cinco mil seiscientos veintisiete. ¿Quién le sigue? Cuarenta y cinco mil seiscientos veintiocho. Ya está. Ah, profe, qué fácil. Ya está. Entonces, lo que tengo acá es el antecesor. ¿Ya? Y lo que tengo aquí a continuación viene a ser el sucesor. ¿Vas a perder la respuesta? Ahora estoy abajo de la diez y la once. Las respuestas están abajo de la diez y la once. Son las respuestas de la once, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Esas sí son las respuestas, ¿ya? Profesor, ¿esto es la respuesta de la diez o de la once? No, esas son las respuestas de la once, ¿ya? Ahí está. Vamos a sumar, a ver. Había un error de tipeo ahí en el libro, ¿no? No lo han revisado bien, pero ya lo estamos corrigiendo. Vamos a ver si sale la respuesta. Hay que sumar esto, a ver. Cuarenta y cinco mil seiscientos veintiséis más cuarenta y cinco mil seiscientos veintiocho. ¿Cuánto sale, a ver, alumnos? Hay que sumar rápidamente cuarenta y cinco mil seiscientos veintiséis, todo en una hojita, más cuarenta y cinco mil seiscientos veintiocho. Noventa y un mil doscientos cincuenta y cuatro, ¿ya? Noventa y un mil. Hay respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ahí está. Noventa y un mil doscientos cincuenta y cuatro. ¿Tenemos respuesta o no? A ver, vamos a verla por acá. Sí. La alternativa D, ¿ya? La alternativa D sería la respuesta. ¿Listo? Avancemos, a ver, siguiente problema. Profesor, me faltó copiar. Uy, este problema sale al ojo, ¿no? Observen por ahí. Problema número doce. Ah, sí. Descompone. Profesor, ¿puede poner el doce, por favor? ¿Puede poner el anterior? La B es, profesor, de la doce. La B. La D, la D. La B. La D. Noventa y un mil doscientos cincuenta. La diapositiva once es la diez, ¿no? Ya, ahí está contando su número, ¿ya? Este es el problema número once. Ya, problema número once. Las alternativas que tenemos ahí. Ya está. Problema doce. Aquí nos piden calcular. Un ratito, un ratito. Solamente me falta copiar la respuesta, por favor. Eso. Ah, nueve, uno, dos, cinco, cuatro. Nueve, uno, dos. Nueve, uno, dos, cinco. Ya, listo. A ver. Vamos a estamponer el número. A ver. ¿Quién dice cuál es la respuesta ahí al ojo? Un ratito. Silencio, por favor. La B, la B, la B. La B. La B. La B. La B. La B, ¿no? La B, profesor. Bueno, vamos a hacer su tablita aquí, lo vamos a insertar rápidamente. Número de columna seis y las dos. La B, profesor. Listo. ¿Eso acá será? Centenas de millar. Centenas de millar. No. Ahí está. Decenas de millar. Unidad de millar. Centena. Decena. Y las unidades. Ya está. Acá será el tres. Siete. Cinco. Uno. Dos. Y nueve. Ya está. Tres, siete, cinco. Uno, dos, nueve, ¿no? Tres centenas de millar. Siete decenas de millar. Cinco unidades de millar. Una centena. Dos decenas. Y nueve unidades. La respuesta será la alternativa B. Ya. Esa sería la respuesta. A ver. Sigamos avanzando. Problema número trece. A partir del número. Ya esto lo vamos a hacer rápidamente, ¿ya? A ver hacia el ojo nada más. Vamos con la respuesta. A ver. Me van dictando. Valor relativo de cinco. ¿Cuál es el valor relativo de cinco a ese número? Cincuenta mil. Cincuenta mil. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Más. ¿Cuál es el valor? Menos el valor absoluto, dice. Uno. Uno. Menos uno. Muy bien. ¿Qué más? Más valor relativo de dos. Valor relativo de dos. Veinte, 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 veinte. Veinte. Menos el valor absoluto de tres. Tres, tres, tres. Menos el valor absoluto de tres, que sería simplemente. Ya está. Yo creo que todos han entendido, alumnos, hasta aquí. Ahí está. Mira qué fácil. Mira más, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál es la alternativa sumando todo esto? Sería cinco mil veinte menos cuatro. ¿Cuánto es cinco mil veinte menos cuatro? Cinco mil ciento veinte. Cinco mil. Cinco mil veinte menos cuatro. Cinco mil veinte. Cinco mil veinte. Cinco mil quince. No, cinco mil. dieciséis. Cinco mil veinte. Cinco mil veinte. Cinco mil veinte. Cinco mil veinte. Profecho, porque no hay, no es negativo, pero. Ahí está. Cinco mil veinte. Eso. La alternativa sería la letra C, ¿no? Profesor, por ejemplo, pero no es negativo. ¿Cómo que no hay negativo? Positivo sale, ¿no? si es el positivo ya cinco mil y seis vamos al siguiente problema problema catorce o miren vamos a rellenar esto números símbolo de la catorce no hay respuesta yo ya la hice y dice mayor y no hay respuesta y dice hasta cinco pero son seis no 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 acá solamente dice compara no indica cuántos son mayor que vamos a ver y por último del número número ya está vemos 5165 me dictando ya allá comparando con este número 5.100 5156 profesor y mayor 3.987 profesor los números 3.987 4.127 ya ya está por acá 35.421 35.421 profesor 35.421 237 289 128.741 471 471 471 4.7 4.7 4.7 5.7 4.7 6.7 5.7 5.7 6.7 6.7 falta dos minutitos agradecido como el de arriba conmigo agradecido ¿qué vamos a colocar ahí? 5165 ya está, entonces colocamos acá mayor, mi querido profe 3987 mayor 4100 27 ¿quién es mayor aquí? 35421 sí, mi querido profe, mayor por acá 289 mayor 128741 este es mayor, profe y el último 24.000 obviamente, ¿no? el de aquí es mayor, ya está ahora las respuestas porque lo que te pide acá es dice dar como respuesta 4 profesor, sale 4, 4 ¿cuántos son mayor que él? 4, 4, 4, 4 profesor ahí está, son 4, ¿no? 1 2 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 4 son mayor que él sí, verdad ya terminó nuestra hora ahora nuestro recreo Mañana ya terminamos los problemas que quedan, ¿ya? Ya, profe, chao, profe Hasta mañana Hasta mañana Chao, profe, chao, profe Chao, profe Chao, profesor, ¿vas a dejar tarea? Chao, profesor, ¿vas a dejar tarea? profesor, profesor, ¿vas a dejar tarea? profesor, ¿vas a dejar tarea? Ya, mañana